Hoy en día existe entre profesores y alumnos esa relación que acaban de describir tus alumnos. Yo creo que no. Por lo menos mis nietos no me han hablado nunca de ningún profesor o profesora. Sí, algunos de ellos sí. Mis hijos también. Tenían algún profesor, algún profesor o profesora. Pero en esa época no era yo, éramos casi todos los profesores del instituto. Del claustro de profesores, podía haber dos o tres, más o menos, de los que no echaban cuenta, de los que no iban nada más que a soltar el rollo y a probar y tal y cual, como los hay en todas partes. Pero el claustro de profesores, se podía contar que había magníficos profesores. Magníficos en el sentido de relacionados con los alumnos, de gente que iba por las tardes a las tutorías, de gente que hablaba con ellos personalmente para orientarlos. Sobre todo la relación afectuosa, el afecto. ¿Por qué crees que pasa eso entonces? ¿Qué ha pasado para que se perdiese esa relación? Hay dos cosas. Una, los profesores, muchos de ellos no tienen vocación, sino que realmente no les gusta enseñar, les gusta relativamente, porque han terminado la carrera y piensan que es la única salida. De eso hay bastante. No mucho, pero hay bastante, sí. Han intervenido mucho los padres. Los padres de los alumnos intervienen una barbaridad. Y la mayoría de las veces le quitan la razón a los profesores, cuando hay un problema de disciplina. Por otra parte, la tercera cosa es que crearon la famosa ESO, la enseñanza secundaria obligatoria, ha supuesto que el alumno que no quería estudiar, seguir estudiando, no tenía las posibilidades del graduado escolar y la FP. Yo soy una gran partidaria de la FP, una gran partidaria, porque la enseñanza puramente teórica es para quien quiera estudiar y a quien le guste estudiar, porque estudiar tiene que gustar, si no, no vale, no vale para nada. Hablar de que los padres ahora también se meten mucho en el tema de la educación en los colegios... Sí, no entienden nada muchos de ellos. Hay comunidades autónomas donde desde el colegio se tiene que pedir autorización al padre o a la madre para que, por ejemplo, sus hijos puedan atender a una clase donde se explica la realidad LGTBI. Esto que se ha llamado el pin parental. A mí me parece una barbaridad tan grande que coste que yo no le quito a los padres de autoridad. Dios me libre, por supuesto que no. Pero hay muchas cosas que los padres no entienden. Entonces, los padres muchas veces tratan a los niños como si fueran, yo qué sé, personajillos que ni sienten ni padecen y sobre los que ellos tienen la máxima autoridad. No solamente la máxima, sino la máxima propiedad, digamos. No, mire usted, su hijo, sí, vale, usted está pensando en él, sacrificándose por él, trabajando por él y haciendo todo lo que usted considera que es lo mejor. Pero hay unas ciertas parcelas de las que usted todavía no conoce mucho. ¿Qué te parece que los chavales lleven el móvil al colegio? Muy mal, me parece muy mal. La dependencia del móvil, no sé cómo podríamos luchar. Porque, claro, no es solamente, bueno, el porno ya no digamos, eso ya son ya palabras mayores. Pero es que no atienden, es que no hacen nada. Es que yo el otro día llamé a una de mis nietas, que está estudiando periodismo precisamente, pensé que tenía clases por la tarde y la llamé por la mañana. Y me dije, bueno, sí, claro, abuela, no sé qué, porque me hablas tan bajito. Dice, porque estoy en clase. Le hubiera dado guantá, lo que pasa que estaba en Sevilla y yo estaba en Madrid. Pero, por Dios, Marina, se llama Marina. Marina, ¿cómo que estás hablando? Estás hablando conmigo en clase. Entonces, claro, dejan el teléfono sin sonido, ven la vibración y lo cogen y contestan. Y están mirando constantemente. Yo, desde luego, de ninguna de las maneras, si yo hoy fuera profesora, los dejaría. ¿Y qué crees que implica que un alumno en clase, en vez de atender al profesor, esté más atento al teléfono? Porque eso no es solo porque existe el teléfono y lo tiene ahí. ¿Hay algo más? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer, me parece que sería lo que yo haría. Es desaparecer el tipo de enseñanza de profesor-alumno. Es decir, si yo tengo, yo estoy en medio de mis alumnos, en medio, con mis alumnos alrededor, con una ratio más pequeña, porque, claro, eso no se puede hacer con treinta y tantos alumnos, pero, bueno, con dieciséis, ocho, dieciocho, veinte, si se puede hacer, en medio. Y estoy vigilando un trabajo que estamos haciendo entre todos, o están haciendo en dos grupos. Y ese trabajo, al final de la clase, se va a hacer un debate sobre ese mismo trabajo. Y tienen que prepararse. No les da tiempo a mirar el móvil. O, a veces, me llevaba siete u ocho periódicos con las editoriales de cada uno de los periódicos y a ver lo que pensaban. Eso no viene en el móvil. Que tú discuta con que este periódico piensa así y otro periódico piensa asado, y estos dicen esta cosa y los otros dicen la contraria o similar. Es la única manera, es la única manera de formar a la gente.